Hoy jodete hice, como así que soy yo la que te busco, hoy jodete, vamos a ver quién busca a quién ahora Amárrense la tanga amarillas Vamos a olvidar a la tóxica Con Embriagate Mix Olumen 2 No fuimos con esto que dices Embriagate Mix Hola, hola Amor DJ Emerson Quizás lo nuestro tenga que acabar Vente hija como el hombre, te haga el amor, te haga el amor Amor Sí mi amor Amor El amor Amor Volirá este amor por ti Amor El amor Amor Hola, hola DJ DJ Emerson El mago melódico El mago melódico Qué gran tazquerés Alejandro Más que me marcás y cortás la llamada Qué gran tazquerés Cuchito SB y el mago melódico Por ahí María, por ahí Cuchito SB y el mago melódico Me encanta ese hombre Mix Entre más lejos me vaya Más me acuerdo yo de ti Embriagate Mix Volumen 2 Entre más que a la distancia Más te quiero junto a mí System Music Algo más que música Algo más que música Hijo de este, hice como así que soy yo la que te busco Hijo de este, vamos a ver quién busca a quién ahora Pero al saber Súper perder Y así que perder Solo y muy triste Eres la viva y mala Chiquilla bonita Llegaste del cielo en un tren Del amor Del amor Destápate otra cerveza M, M, M Friagate Mix Volumen 2 Chiquilla, Villa, 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 Villa Me dices que vivo y que aún se llora Yo no soy de las que voy a andar ahí llorando por un hombre De casa Hoy jodete, ¿viste? Como decir que soy yo la que te busco, hoy jodete, vamos a ver quién busca a quién ahora Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más No jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado a ti Y amarte, estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Las recordarás DJ, 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 DJ Emerson, el mago melódico El mago melódico Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas tú Las recordarás Yo Yo daría Mi vida Por ti Pero no No me pidas No me pidas Que eslojar Entre ellas Tal vez ya no recuerdes Que yo fui el primero Que te besó en la boca Hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes Que todavía te quiero Que todavía te espero Para quererte más No quiero Que me digas Los dos somos culpables No quiero Oír decirte Que no me quieres más Si la vida Te puso Por algo en mi camino Deja que mi cariño Sea tuyo Y nada más Destápate otra cerveza Embriágate mix volumen 2 Dice Music Algo más que música No puedo convencerme Que todo ha terminado Pasaron tantos años Y todo ¿Para qué? Un triste desengaño Que tiene uno en la vida Le da la despedida Llorando a quien se fue El amor y la felicidad En cuanto llegan se van En cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van Enfriagate Mixo número 2 Aunque lo nieces, algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos, y por más que lo intentes, no me olvidarás Aunque te alejes, y obligues a tu corazón a odiarte Prohibas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mi, te va a impedir que puedas olvidarme, un mal recuerdo, una caricia, o quizás un beso No dejará que tu me olvides, estaré por siempre, muy cerca de ti Algo de mi, no dejará que me eches a tu olvido, alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me hiciste, jurarás odiarte, pero no será verdad Algo de mi, algo de mi, te hará extrañarme System Music, tus favoritos Huchito S.B. y el mago melódico, por ahí María, por ahí Aquel inmenso amor, aquellas caricias, las has olvidado Por tu separación y tu inmenso amor, aquel inmenso amor, aquellas caricias, las has olvidado Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Huchito S.B. DJ Emerson, embriagate mix volumen 2 Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sántame de esta duda, por si muero de amor, el mundo sabrá, que ha sido por tu culpa Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día, en que me puedas amar Solo pido a la amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría, y me dejes regresar Entre más viejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más que a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo te quiero, vida mía, no lo puedo yo negar, porque sueño con el día, en que me puedas amar Solo pido a la amiga mía, un poquito de piedad, que me llenes de alegría, y me dejes regresar Entre más lejos me vaya Escuchas, embriagate mix volumen 2 con, Wichito SB, y el mago melódico DJ Emerson Mi un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí, tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en mi confianza Mis alegrías, pero al saber, supe perder, y así quedé, solo muy triste, con mi dolor Iré sufriendo, iré sufriendo, sin tu palo, me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho de que... Embriagate mix volumen 2 Me he sabido, hoy perder, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme, de ti Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor Iré sufriendo, sin tu palo, me iré muriendo, sin tu palo Wichito S.B. y el mago melódico, destápate otra cerveza Embriagate mix volumen 2 Ya lo ves, de nueva cuenta, estamos frente a frente Mira pues, quien lo diría, que volvería a verte Solo que, ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel, que te lloro al saber que iba a perderte Eres la viva imagen, de la derrota Sé de todo mucho, que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final, te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste en ningún otro amor Eres la viva imagen, de la derrota Sé de todo mucho, que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor perder Ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen, de la derrota Sé de todo mucho, que te fue peor que a mí Ahora eres tú quien llora, como yo alguna vez Vamos a olvidar a la tóxica Con el Briagate Mix volumen 2 He encontrado en mi camino, días de sol, la oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió, alguien que llame un sueño Y no sé cómo aparecer, cuando en mí se iluminó Mi guía bonita, llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Y quilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar DJ, DJ, DJ Emerson, el mago melódico El mago melódico Pero ahora veo mi vida, como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió, alguien que llame un sueño Y no sé cómo agradecer, cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita, llegaste del cielo en un tren del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Embriagas de mis volumen 2 Enamórate, enamórate con DJ Emerson, el mago melódico System Music, algo más que música Algo más que música Chiquilla bonita, Chiquilla bonita Gracias por ver el video